Cuatro líneas de acción quedaron establecidas en el más reciente plan que busca atender cuanto antes las graves condiciones en las que se encuentra el tablestacado del puerto fluvial Yuma de Cor Magdalena. Dentro de las líneas de intervención a corto plazo tenemos la identificación de las personas o de la población potencialmente impactada, tenemos la segunda línea que es el cerramiento del área afectada, la tercera línea la reubicación y la cuarta línea las obras de rehabilitación. Cor Magdalena, transportadores fluviales y varias entidades del gobierno manifestaron su compromiso y disposición para atender de manera articulada las acciones a ejecutar para subsanar los daños en la estructura de este muelle colapsado. Como línea de intervención a largo plazo tenemos la reconstrucción de todo el muelle tablestacado del área de Barranca Bermeja. La personería municipal será la encargada de velar por el cumplimiento de este plan de acción. Esto es importante porque de aquí en adelante comenzamos las acciones y el desarrollo de cada una de esas líneas de intervención con las personas y entidades responsables para darle solución a toda esta afectación que se genera dentro de este principio de calamidad. A esta hora ya opera el puesto de mando unificado que será el encargado de realizar el monitoreo a todas las actividades para verificar la ejecución de las acciones determinadas en este plan de acción.